Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de comics En este caso tenemos Spiderman de Todd McFarlane Tenemos el Omnibus que salió por Panini Latinoamérica, por Panini Argentina Por Panini Comics, como quieran decirle Así que nada, vamos a hacer un repaso para que puedan ver qué es lo que contiene, la calidad y qué tal está este tomo Así que vamos a empezar sacándole este film Que bueno, yo ya lo abrí Pero nada, quería que vean que viene de esa manera Tenemos acá la portada con este dibujo impresionante, me gusta muchísimo Como podemos ver Algo que me llamó la atención es que el diseño, como que la portada la hicieron más chiquita Y acá tuvieron que agregar esta banda negra No sé, queda un poquito raro Pero ahí está Tenemos el lomo Vamos a verlo Ahí podemos ver, Marvel Omnibus Tenemos ahí Spiderman, Todd McFarlane Y tenemos este dibujito en el lomo Así que nada, vamos a pasar a la contratapa Tenemos ahí la serie que cambió el mundo de los comics Tenemos todas las portadas que incluye este Omnibus Y vemos que abajo tenemos detallado que incluye Spiderman de 1990, del 1 al 14 y el número 16 Y después tenemos X-Force número 4 Y bueno, ahí nos habla un poquito de los guiones, el dibujo y todo lo demás Tenemos el logo de Marvel, el código de barras y el logo de Panini Comics Así que nada, no les voy a comparar el tamaño porque ya hice dos videos de diferentes Omnibus de Panini Así que si quieren ver la diferencia de tamaños con otras ediciones pueden ir a esos videos y ver Porque ahí los comparo muchísimo más Acá simplemente lo voy a comparar con otro tomo de Panini de Marvel En este caso el Venom 7 Para que puedan ver que es más alto y más ancho Así que nada, era para que vean simplemente la diferencia Vamos a ver el tomo sin sobrecubierta Porque bueno, estos Omnibus vienen con sobrecubierta Vamos a sacar la sobrecubierta Y les voy a mostrar La sobrecubierta se ve de esta manera Tiene un acabado mate No hay ninguna laca sectorizada Ni nada por el estilo, nada que resalte En las solapas tenemos información sobre la obra Y del otro lado, si no me equivoco, tenemos información sobre los autores El tomo sin sobrecubierta se ve de esta manera Es un tomo sencillo, negro Tampoco tiene detalles en laca acá en el título El lomo es exactamente igual que en la sobrecubierta Pero sin el dibujo y atrás no tenemos nada Es un diseño bastante minimalista Así que nada, vamos a ponerle la portada Y vamos a continuar con el video Así que nada, vamos a ver cómo viene el tomo por dentro Cuando lo abrimos nos vamos a encontrar con estos cartoncitos Tiene uno atrás y uno adelante Está bien, creo que puede servir para proteger un poco el tomo No sé qué tanto proteja esos cartoncitos Pero está bien Así que nada, vamos a ver un poquito el tomo Vamos a arrancar Tenemos esta primera página de presentación Después tenemos toda la información de esta edición Tenemos el índice Y por acá vemos que fue impreso por Arcángel Magio La misma imprenta que imprime O antes imprimía casi todo la de Panini Los últimos tomos de Venom que tuve eran de otra imprenta Pero habitualmente Panini utilizaba esta imprenta Y también los otros ómnibus están impresos también por Arcángel Magio El índice me parece algo inútil, sinceramente ¿Por qué? Porque si vamos hacia las páginas Vamos a ver que las páginas no tienen ningún número Así que no me sirve de mucho que venga la información de las páginas De qué viene en cada página Porque no lo voy a poder encontrar Solo nos sirve para ver qué contiene cada arco, digamos O cada numerito de qué mes es Y un poquito de información Pero no nos va a servir de mucho para buscarlo en el tomo Porque no tenemos número de páginas Igual esto no es un error de Panini Latinoamérica Esto ya es así desde el tomo, creo que estadounidense Así que no me voy a quejar mucho en ese sentido No hay una introducción, no hay nada Lamentablemente hubiese estado bueno que tenga una introducción Simplemente arrancamos con el primer numerito de Spider-Man de Todd McFarlane Y nada, acá arranca la historia Vamos a ir viendo este dibujo Es impresionante, miren lo que es esto Y bueno, vamos a tener toda la etapa de McFarlane en Spider-Man Con este dibujo que la verdad está muy bueno No lo leí, tampoco leí el ómnibus anterior La otra vez me preguntaron qué tal estaba la historia No les voy a mentir, no lo leí No tuve tiempo de empezar a leerlo Quiero leerlo todo completo, por supuesto Con calma Y todavía estoy con un par de cositas personales Y no tuve tiempo de leerlo Pero bueno, quería mostrarles qué trae y cómo se ve este tomo Omnibus de Spider-Man Ahí pueden ver un poco el dibujo Ahí tenemos el diseño Acá tenemos algunos de los títulos Vamos a ir pasando un poquito más rápido La calidad del tomo está muy bien Las páginas son algo finitas Como gran se dobla bastante cuando lo doblo Pero igual se ve impresionante Miren esta página completa El dibujo está muy bien La impresión está muy bien Los colores se ven perfectos Me gusta bastante este tomo Y bueno, ahí pueden ir viendo un poquito El precio del ómnibus estaba muy bien Estaba muy barato Pero lamentablemente a partir del primero de agosto Panini aumentó todos los precios Y ahora está bastante complicado Pero, no sé Tal vez valga la pena Porque, no sé A mí me gusta Está bueno Aunque Es un presupuesto ahora comprarlo Yo lo compré con el precio anterior Así que, nada Pude aprovechar en ese sentido De conseguirlo antes de que todo aumente Así que, nada Ahí pueden ver un poquito los dibujos Vamos a tener diferentes personajes Que van a ir apareciendo Acá lo tenemos a Ghost Rider Tenemos varios villanos también Un par de arcos argumentales Ahí podemos ir viendo Así que, vamos a ir pasando Tenemos a Wolverine también Acá lo tenemos a Wolverine Con este traje clásico Y bueno, vamos a ir hacia el final Porque les quiero mostrar Todo el contenido extra Que viene en este tomo Es como sirviendo Todo el material Miren el dibujo este Como siempre les digo Es un poquito complicado Mostrar un tomo tan grande En cámara Pero bueno Espero que se aprecie Lo que es Este ómnibus De Spider-Man Así que, vamos a ir Hacia el final Por acá Ya tendríamos que tener El tomo de O numerito de X-Men Por acá tenemos a Morbius En una historia Vamos a continuar Ah, tiene Si tiene un pequeño detalle Que me di cuenta En algunas páginas Por ejemplo Acá esta página Se ve perfecto El color negro Está bastante bien Pero cuando pasamos a esta El color negro Está un poquito más pálido Eso pasa en un par de páginas En estos numeritos finales Pero no es nada grave Igualmente se puede leer La impresión También está bien Simplemente es que El color negro No es tan profundo Y se nota bastante Cuando pasamos de una página A otra Por ejemplo En este caso Pero bueno Este, nada Son detalles Que tiene La impresión Por acá Vemos Los numeritos De X-Force Donde Tenemos Una forma diferente De leerlo Porque en realidad El formato Está diferente Igualmente creo que Se va a disfrutar Bastante El dibujo Aunque esto va a ser Complicado de leer A menos que sea En una mesa Va a estar bastante Complicado de leer Por ejemplo En la cama En un sillón Pero bueno Acá tenemos Los últimos numeritos Y Por acá Vemos Una cantidad Bastante importante De extras Vamos a tener Esta portada Que fue Impresa O reeditada O rediseñada Muchas veces Así que Vamos a tener Varias de estas portadas Ahí podemos ver Tenemos acá también Un poco No sé qué es esto No sé si es información A ver qué dice El que El que Arácnido No alcanzo a ver No sé si son Correos O algo por el estilo Bueno abajo dice Página de correo Spider-Man 1 Ahí está Es el correo De esa época Ahí lo podemos ver Tenemos algunas portadas Especial El reporte No mutante Spider-Man Bueno acá Tenemos otro apartado Tenemos acá Una especie De historia Un poquito más cómica Acá nos habla Un poquito De la censura Que tuvo McFarlane En realidad Él quería Hacer Esta escena Donde Le lastimaban El ojo A Juggernaut Pero en realidad Marvel parece Que no lo dejó Bueno tenemos ahí Un poquito La diferencia Por acá Vemos que dice Un caso de identidad Equivocada El lagarto Actúa Como el perro Guardián De una Aspirante A Craven Ahí nos habla Un poquito También Tenemos Acá dice Resumen Marvel 1991 Resumen del año Tenemos portada Tenemos de todo La verdad que Es bastante completo En cuestión de extra Tenemos ahí Las portadas De la revista Wizard Acá tenemos Una introducción Dice Seguimos con más portadas No sé si me pasó Sí me pasó Un par de páginas Seguimos con más portadas De Recopilatorios De Diferentes Tomos Podemos ver Tenemos esta página Doble Impresionante Podemos seguir viendo Muchas portadas Muchos diseños Y por último Tenemos Estos Estas páginas En blanco Y negro Donde podemos apreciar El arte De Top McFarlane Así que Nada Acá Podemos seguir viendo Y creo que Esta es la última página No Ahí está Ahí está La última página Esto también es El correo De Spider-Man Número 16 Y bueno Nada más Este es el Omnibus De Spider-Man De Top McFarlane O McFarlane Siempre tengo un problema Con el apellido De Este De este dibujante De este creador Así que Nada No sé si es Top McFarlane Top McFarlane Yo le digo Top McFarlane La mayoría de las veces Pero bueno A veces Lo digo diferente Así que nada Acá tenemos Este tomo Que Es recomendable Si lo pueden conseguir A un precio El precio anterior Muchísimo mejor Pero bueno Este Se los recomiendo Está bastante bien Este Omnibus También para Para tener Directamente El Amazing Spider-Man El Omnibus anterior Con Con este Así que Nada Espero que les haya gustado Déjenme en comentarios Si ustedes Lo llegaron a comprar A precio Regalado Porque estaba a un precio Regalado O si Ahora se encontraron Con la sorpresa De que está muchísimo Más caro Nada Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido De algo Simplemente lo quería mostrar Un poco Para que puedan ver Lo que se van a encontrar En este tomo Y bueno Nada más Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Gracias!